Hola gente, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos, como saben, mi nombre es Lucas y hoy voy a intentar responder una pregunta muy común que es, ¿cada cuánto hay que comer? Y vamos a ir a la presentación, voy a compartir pantalla, voy a mostrar la presentación y vamos a ver si podemos resolver esta pregunta que muchos tienen. Y no les voy a decir, ¿cada cuánto hay que comer? Si no, lo que voy a hacer es que ustedes después saquen sus propias conclusiones. Vamos primero a la ciencia, a ver qué es lo que nos dice la ciencia. Y la ciencia lo que nos dice es que lo más importante es desayunar. Que la gente que desayuna suele tener un mejor metabolismo, suele controlar el peso, tiene más rendimiento intelectual, tiene mucho menos riesgos de enfermedades metabólicas y cardiovasculares, pero la ciencia también nos dice que el ayuno intermitente trae grandes beneficios a la salud. Entonces uno empieza a preguntar, ¿pero tengo que desayunar? ¿No tengo que desayunar? La otra pregunta que se suele hacer la gente es, ¿cada cuánto tengo que comer? Y a unos te dicen que para que tu metabolismo esté más acelerado y más saludable tenés que comer cada dos o tres horas, pero otros te están diciendo de que no, que lo mejor es que comas cada cuatro o cada cinco horas. Y como van a ver, todo depende. Todo depende de cuál sea tu alimentación principal, todo depende de qué es lo que estés buscando. Y ahora vamos a ver de poder contestar un poco eso, porque la pregunta es a quién le creo. Hoy la información vuela por todos lados, tenemos información en el teléfono a cada rato, podemos buscar lo que queremos y vas a encontrar noticias totalmente variadas, y un día arrancás una cosa y otro día arrancás otra cosa. Entonces lo que vos tenés que entender es que cuando nosotros comemos o nos nutrimos, es principalmente para tus células. Estamos formados por trillones de células, y la célula por un lado tiene que repararse y reponerse, porque todos los días nosotros perdemos trillones de células que tenemos que reponer, y por otro lado vos tenés que darle todos los nutrientes para que la célula, que es la unidad funcional del cuerpo, funcione bien. Y vamos a entender algo, la célula es principalmente agua, por eso nosotros somos principalmente agua, 60-70% agua. Entonces saquémosle el agua a la célula y empezamos a ver qué es lo que tiene. Eso que ven alrededor es lo que se llama la membrana plasmática, y eso es 20% de la célula es grasa, principalmente la membrana es grasa, y tiene muchas funciones, pero hoy no vamos a hablar de eso. El resto de la célula es principalmente proteína, el 80% de una célula seca es proteína, y acá tenés que entender que lo que siempre tenemos que buscar es proteína, y vamos a ver por qué tenemos que buscar proteína. Y ahora, la célula tiene muchísimas funciones, pero ¿de dónde saca la energía? La energía principal la saca de los carbohidratos. Entonces, la grasa y la proteína tiene componente estructural, pero tiene muchas funciones, pero los carbohidratos principalmente es la fuente de energía. ¿Por qué pongo este gráfico que vos ves acá? Porque nosotros, si comemos carbohidratos, podemos generar grasa, si nosotros comemos grasa, podemos generar carbohidratos, y si nosotros comemos proteína, podemos conseguir carbohidratos y grasa. Pero si nosotros no comemos proteína, no la podemos conseguir de ningún lado. Nosotros sí o sí tenemos que buscar proteína. Y todos los animales, sí, y el ser humano busca proteína en la alimentación. Pero uno va a decir, bueno, el león sí, ¿no? Los animales carnívoros sí buscan proteína porque comen animales, comen proteína básicamente. Vamos al león. El león lo que busca principalmente, lo que come principalmente es proteína, pero acordate algo, ¿de la proteína qué puede generar? Puede generar carbohidratos y puede generar grasa. El león come aproximadamente 20 kilos de carne por semana, pero lo come una vez a la semana. El león, en promedio, come una vez a la semana. Cuando caza, ¿sí? Y come una vez a la semana. Después es un animal que está básicamente sedentario, está en reposo, es un animal que se mueve poco, salvo cuando tiene que cazar. Y en esos 20 a 30 kilos que se come por semana de carne, tiene 5 a 7 kilos de proteína. Y de la proteína podría generar el resto, pero 5 a 7 kilos de proteína. Que si nosotros lo dividimos por el peso y por día, come la misma cantidad de proteína casi que come el hombre, ¿está bien? Vámonos a la cebra, al ganado que vos quieras, pero a los animales más herbívoros. Y uno ve un caballo, una cebra y dice, pero mirá la masa muscular que tiene, y no comen proteína. Bueno, vamos a ver qué es lo que comen. Lo que comen principalmente son pastos, ¿sí? Algunos verdes, pero otros secos. Vieron que cuando uno le da al caballo pasto seco, se lo come todo. Cuando está seco, no tiene agua y la concentración de proteína y de carbohidratos es mucho más alta. En el pasto hay proteína, sí, y hay bastante proteína. No como en la carne, pero hay bastante proteína. Por eso, cuando ustedes ven estos animales, se está comiendo a cada rato, porque lo que está buscando por supuesto otros nutrientes, pero proteína. La proteína solamente está en los animales. Entonces, estos animales comen proteína, comen la misma cantidad de proteína que un león. Lo único que es de diferente origen. Y cuando uno lo divide por peso y por día, come casi la misma proteína que está recomendada para el ser humano. O sea, casi todos comemos la misma cantidad de proteína. Pero este animal come a cada rato permanentemente, porque come vegetales, los vegetales tienen menos proteína, entonces tienen que buscar más cantidad. En cambio, el león come una vez por semana. ¿Por qué? Porque busca principalmente carne que tiene mucha proteína y come una vez a la semana. Estos animales son mucho más activos, se mueven permanentemente. Los animales cardívoros generalmente son más sedentarios, se mueven menos. Pero nosotros no somos ni leones ni cebra. Tampoco somos monos. Pero genéticamente nos parecemos mucho más al mono. Somos 99% similares al chimpancé en cuanto a la genética. ¿Cuál es la alimentación de ellos? ¿Por qué hablo de esto? Porque vámonos a la naturaleza. El hombre cambió todo. Vámonos a la naturaleza. Tiene una alimentación principalmente basada en plantas, en vegetales, variada, pero cazan animales. Primero que comen insectos, proteína. Y por otro lado, cazan animales. Y comen en su dieta, tienen carnes también. Ahora vamos al hombre. Esto es una población de Nueva Guinea que sigue viviendo como el hombre cazador y recolector. Y si vos vivís en zonas más tropicales, vámonos a la naturaleza. Lo que vas a ver es casi todo verde. Entonces la dieta de este hombre es una dieta basada en plantas, en donde come variedad de vegetales, encuentra cada tanto frutas. Pero ¿qué tiene ahí? El arco y la flecha. Porque con los vegetales no va a llegar a comer la cantidad de proteína que necesita. Entonces cazan y pescan para buscar más cantidad de proteína. Y después tienen el resto de los carbohidratos de todo lo que tienen ahí. Y son personas generalmente que están activas, pero que comen varias veces al día. Vegetales principalmente, pero varias veces al día. Son cazadores recolectores. Y tienen abundante cantidad de vegetales en su alimentación, pero cazan también. Pero no están recolectando proteína de origen animal a cada rato. Pero vámonos a esta gente. Porque la gente dice, el hombre es un animal que está hecho para comer vegetales. Bueno, vamos a contarle a la gente que vive en estas poblaciones, donde casi todo es hielo, donde no hay casi ningún tipo de vegetal. Y digámosle, no, no, pero ustedes no tienen que comer carne. Ustedes tienen que comer vegetales. Y esta población que come básicamente carne, por lo tanto mucha proteína y grasa, tiene muy baja cantidad de enfermedades de las que tenemos nosotros hoy. ¿De dónde sacan vegetales? Y casi no hay. Depende de la época del año. Pero algunas algas marinas, o algunos tallos, o algunos vegetales que puedan llegar a encontrar en algún momento. El resto de su alimentación son animales. Gran cantidad de proteína, gran cantidad de grasa. No tienen las enfermedades que uno cree que nosotros tenemos por comer tanta proteína. Eso va a ser tema de otra charla. La proteína que nosotros comemos está muy manipulada por el hombre. Ese es el problema. Pero ahora la pregunta es, ¿este hombre está recolectando peces a cada rato? ¿Está recolectando focas a cada rato? No. Por lo tanto, estas poblaciones no comen varias veces al día. Pero la proteína, como ya ingirieron, gran cantidad de proteína, la proteína genera más saciedad. Porque lo que te hace buscar tu cuerpo es proteína. Principalmente en los alimentos. Y por supuesto energía. Estos hombres no comen tanto carbohidrato. Los carbohidratos son la principal fuente de energía. Y son personas que se mueven mucho menos. Entonces, esto es como más parecido a los animales carnívoros. Comen gran cantidad de carne, se mueven poco y no comen tan frecuentemente. Y no tienen hambre tan frecuentemente. ¿Está bien? ¿Qué es lo que pasó con nuestra alimentación? Nuestra alimentación, lo único que agregó, bueno, lo único que agregó de todo, pero fue la manipulación de los granos. El sembrado de granos, trigo, avena, cebada, ¿sí? Todo eso. Que tiene gran concentración de carbohidrato. Gran concentración de carbohidrato. Tiene proteína, pero lo que nos excedimos fue en carbohidrato. Esa alimentación pasó a ser ultraprocesada con más agregados de grasas, azúcar y otras cosas más. Y nos llevó a que nuestra comida hoy tenga excesos principalmente de carbohidratos. Sustancias agregadas por el hombre no saludables para nosotros. Grasas, azúcares, sal, conservantes, preservantes y otras cosas más. Pero hoy tenemos carencia de vitaminas, de minerales, de proteína, de nutrientes que sí necesitamos. Y ahora vamos a tu dieta. Si tu dieta es una dieta basada principalmente en vegetales, tiene mucho menos proteína, pero tiene proteína. Pero vas a tener que comer a cada rato. El que come ensalada, al rato tiene hambre. ¿Por qué? Porque le falta la proteína y el cuerpo te va a seguir pidiendo. Y si tu alimentación es basada en vegetales, vas a tener que estar comiendo a cada rato. Busca este tipo de vegetales porque si buscas los vegetales de las harinas, de los granos, te vas a pasar en todo lo que hace mal. Si tu dieta es una alimentación basada principalmente en carnes, que por el tipo de carne que tenemos hoy, no recomiendo que sea principalmente basada en carnes, es probable que tengas más saciedad y que no tengas ganas de comer cada dos o tres horas. Se va entendiendo, ¿no? Ahora, vamos a tu actividad. Si vos sos una persona, como habíamos mostrado de El León, y sos una persona principalmente sedentaria, oficinista, no importa si vas al gimnasio una vez al día, porque si el resto del día estás principalmente sentado, trabajando, con la computadora o en una oficina, te recomiendo que tu dieta sea baja en carguratos. Buena en proteína como a todos, pero baja en carguratos, porque si no vas a aumentar de peso y no vas a estar saludable. Si vos sos una persona muy activa, no solo que vas al gimnasio, pero si no, que sos una persona que trabaja en una actividad que sos activa, y es probable que el cuerpo te pida más energía y te va a pedir más cargurato, entonces vas a tener que comer más seguido. ¿Está bien? La proteína casi no varía. La proteína es por kilo de peso, si sos una persona que trabaja, si hace mucha actividad física y necesita más masa muscular, vas a tener que subir un poco más la proteína, pero generalmente la variación en nuestra alimentación es por carguratos, sacando el tema de las grasas y las cosas que se le agregan a los productos ultraprocesados. Entonces, si sos una persona muy activa, es probable que requieras más cargurato y si comes cargurato vas a tener que comer más frecuentemente te recomiendo frutas, verduras y algunos granos, cereales saludables. Si sos una persona sedentaria, te recomiendo que bajes la cantidad de carguratos y que la proteína siempre la mantengan casi igual. ¿Cuáles son mis recomendaciones para terminar? Vos vas a sacar las conclusiones con lo que te dije de que si proteína sí, si proteína o no. Hoy no hablamos ni de la calidad de proteína, ni de cuánta proteína, ni la calidad de carguratos. Eso es para otro. Otro momento. ¿Está bien? Pero mis recomendaciones son que tengas una dieta basada en plantas, o sea, muchos vegetales y variados, como recomienda la Organización Mundial de la Salud de 5 a 7, dos frutas por día, el resto vegetales y variados. Con eso no vas a llegar a la cantidad de proteínas. Si sos vegetariano vas a tener que agregar granos y legumbres y con eso podés hacer otro tipo de alimento. Proteína de origen animal saludable, tema de otro momento, ¿cuál será la saludable? Y proteína de origen vegetal también. Según la actividad de los granos y cereales. Cuando hablo de granos y cereales, acordate, hablo de el trigo, la avena, el arroz, la quinoa, eso lo tenés que regular, porque si sos una persona que no hace mucha actividad, no tenés que comer mucho de eso. Si sos una persona muy activa, sí, ¿y cuánto tenés que comer? Y te vas a dar cuenta por tu peso, principalmente cómo va tu peso, no por calorías. Y bajar al mínimo los alimentos procesados, pan, galletitas, pizza, los cereales, casi todo lo que nosotros comemos que ahí te vas a exceder seguro en la cantidad de carbohidratos. Y suplementación de calidad. Hoy los suplementos nutricionales son una necesidad, ¿para qué? Para darle al cuerpo esa proteína, vitaminas y minerales que el hombre ingería en su alimentación habitual que tenía, pero que hoy los alimentos ultraprocesados, ¿sí? Desplazaron esa alimentación y hoy los suplementos nutricionales son una necesidad. Así que para terminar, no busquen la dieta mágica, si ayuno intermitente sí o no, o cada cuánto tendré que comer, o si tengo que hacer una dieta keto, palio, lo que sea, sino que todos tenemos que cambiar los hábitos, lo que necesitamos es educarnos y aprender y entender un poco más todo esto. Les mando un saludo muy grande.